¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos acá a nuestro canal de YouTube de Ilaport, donde subimos el contenido diario, resumido, de nuestros streams que hacemos en nuestro canal de Twitch. Desde ya, como siempre, gracias por seguirnos y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que nos ayuden sobre todo a suscribirse en nuestro canal de YouTube, donde estamos creciendo mucho y donde podemos mejorar tanto la calidad de los videos que hacemos como la calidad de los streams y las reacciones que venimos haciendo diariamente acá. Sin más que decir, vamos al video. ¿Cómo andan, gente? Volvimos acá, volvimos a donde estuvimos la gran mayoría de las reacciones. Hicimos alguna, o la última, mejor dicho, la hicimos desde otro lado, porque bueno, había dengue por medio, cosas que van pasando. Pero bueno, volvimos acá porque es donde uno se siente también un poquito más cómodo. Uno puede mostrar un poco lo que quiere decir, o mejor dicho, acompañar con imágenes lo que uno va diciendo. Independiente está eliminado otra vez de la Copa de la Liga. Realmente son muchos los flashes que se vienen de justamente la Copa de la Liga pasada. Esta fue claramente peor. Hablamos en la reacción anterior que tenía todo dado Independiente. Pero claro, hay cosas que a Independiente le cuestan y que le vienen costando no solamente con Tevez, sino ya se empieza a hacer costumbres, lamentablemente, que depender de sí. Cuando Independiente tiene que depender de sí mismo, le cuesta una enormidad. Y ya hay un montón de casos. Hay un montón de casos que lo avalan. Mismo en el semestre pasado, cuando ya se había sacado la mochila del descenso y tenía que empezar a sumar algún puntito más para meterse, no lo hizo. Recuerdo los empates de local con Banfield. Recuerdo el empate de local con Arsenal. Y este semestre pasó lo mismo. En este semestre, cuando Independiente tenía que ponerse el uso, ponerse los guantes, la prenda que ustedes quieran, pero de candidato, de un equipo que quiere clasificar, no lo hacía. Caso Riestra, caso Atlético Tucumán, caso Gimnasia y principalmente caso ayer frente a Talleres de Córdoba. Después estuvieron los puntos de por medio en donde Independiente fue perjudicado por el arbitraje. Principalmente el partido con Barracas. Podemos sumar el partido con River. Aquel penal con Ábalos que Independiente no le dieron. Pero me parece que hoy hay que mirar para adentro, ponerse a pensar por qué a Independiente le pasan las cosas que le pasan, por qué a Independiente se le hace costumbre no ser un equipo competitivo. No solamente deja de competir en plano internacional, sino que tampoco lo hace en planos locales. En estas Copas de la Liga que acceder no es difícil para nada, no es difícil. Han ingresado equipos como lo son Barracas Central, como lo es Argentinos Juniors. Por ahí no tienen un enorme plantel a comparación de Independiente, no, no. Vélez ingresó en esta Copa de la Liga, pero en el semestre pasado también ingresaron equipos que no tenían mucho caso platense. Recuerdo el platense de Palermo. Es una Copa que te da esa oportunidad de meterte en un torneo tan desparejo. Tenés la chance, todos tienen chance de meterte. Solamente tenés que hilar algunos, dos, tres partidos, sumar de a tres. Y después con alguna derrota por medio, con algún empate, te vas metiendo. El fútbol argentino es tan desparejo, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Te da esa posibilidad a la Copa de la Liga. Hoy Independiente no está para pensar en un torneo largo y hace varios semestres atrás. Independiente no está para pensar en un torneo largo porque si no puede meterse entre los cuatro de la Copa de la Liga, que no es complicado, mucho menos poder pensar en pelear un torneo largo. Que será lo próximo que tendrá que enfrentar Independiente, pero ya falta mucho. Porque hay una Copa América de por medio. Faltará muchísimo para volver a hablar de una nueva presentación Independiente. Sí puede estar en el medio del partido de Copa Argentina. La verdad que puede llegar a jugarse la semana que viene. No lo sé. Hay que ver qué pasa con Tevez. Que según tengo la información, tiene todo por lo menos planificado como para entrenar esta última semana. Darle el descanso a los jugadores y reintegrarse. Yo lo que menos tengo ganas de ver Independiente ahora. No, todavía no encuentro una explicación de lo que pasó ayer. Todavía no encuentro un motivo. Sí, me podrán decir de fútbol. Sí, pero siento que esta vez no me sirve esa respuesta. Fue el entrenador, fueron los jugadores, las garras y los huevos que tuvo Talleres. Porque también puede ser también eso, darle el mérito al rival. Pero yo siento que Independiente dejó que Talleres pueda meterse a pelear también, por supuesto, en la Copa de la Liga. Si bien ninguno de los dos pudo ingresar. Pero me cuesta, me cuesta realmente encontrar un elemento que me responda lo que le pasó ayer a Independiente. Yo de que tengo uso de razón, es una derrota que nunca la viví. Y eso que el último tiempo en Independiente es el peor de la historia, es el peor de la historia de Independiente. Y siento que esta derrota es de las más duras, de las más duras que ha sufrido Independiente. Y eso que ha tenido, ha tenido derrotas difíciles en algún clásico, ha pasado por el Nacional B. La verdad es que la derrota de ayer, yo le digo derrota, es un empate, pero yo le digo derrota. Se sacaron los tres puntos y esos tres puntos te clasificaban. Ojalá que durante el transcurso del stream pueda encontrar una respuesta. Así pensando todavía en tibio porque no me he enfriado. Yo siento que en su mayoría, explícitamente en el partido con Talleres es de los jugadores. Pero englobando el torneo en general, hay mucho del entrenador. O en gran parte del entrenador. No es casualidad que Independiente le haya pasado lo que le pasó ayer. No es casualidad. Independiente ha sido un electrocardiograma, que en este torneo lo viene haciendo hace un montón. Acá hay varias cosas que fueron pasando durante el torneo. Un entrenador que hizo una buena tarea en el primer semestre, pero en el segundo semestre hizo todo mal. Hizo todo mal. Creo que va a haber una reunión estos días con Tevez. Porque recordemos que Tevez había ganado el poder de, en un mercado de pases, después de haber hecho una buena tarea en su primer semestre. Se había ganado el poder de elegir algún refuerzo para jugar su segundo semestre con el Rojo. Se había ganado esa mano dirigencial, ese apoyo dirigencial, ese apoyo de la gente. Y la verdad que Tevez se reforzó. Lo trajo a Óvalos, trajo a Sporle. Neves pidió explícitamente a Quiñones. Si no le traen a Quiñones creo que se iba a Tevez. A ese nivel. Y ayer jugó una final y Quiñones no jugó su fetiche, por decirlo de alguna manera. Jugó a quien de repente todavía no pagó. Fue muy tajante con su llegada. Un jugador que jugó, no llega a jugar 5 partidos. Bueno, Maestro Puch me está faltando. Y Fedorco, eso Tevez nunca lo pidió a Fedorco. Se lo hicieron llegar con un arreglo con Chicago. Y la verdad que Fedorco, lo poco que jugó, siento que rindió. Así que esa no es tuya, Tevez. La de Fedorco no es tuya. Siento hasta que Fedorco jugó mucho menos de lo que podía haber jugado. Porque vos quisiste. Decidiste jugar muchos partidos con Aguilar. Y Aguilar en el partido con Gimnasia fue artífice fundamental para que Independiente pierda ese partido. En algunos partidos preferiste jugar con Ayrton Costa de 6. El chico Fedorco no jugó nada. Hasta terminó jugando algún partido de lateral por derecha. Con ese mercado de pases, pobre de Independiente, pero que a Tevez le dejaron elegir. Ábalos, Quiñones, Neves. Ni hablar de la novela con Alan Franco que tanto insistió. Y no lo pudo traer en caroste segundo semestre. Yo creo que con un poco más de materia prima para jugar este torneo. Y la verdad que no se le ve la mano del técnico. No se le vio la mano en ningún partido del entrenador. En ningún partido. Un entrenador que se ha casado con la línea de 5. Jugando a la Riestra con línea de 5. A Banfield con línea de 5. Jugando a Ayer con Talleres con línea de 5. Jugándole a River con línea de 5. Jugándole a Racing con línea de 5. Un entrenador que es fácil de adivinar. Es tan fácil de adivinarle que hasta a Falcioni le cambió el esquema y lo complicó. Le sacó gente de adelante. Falcioni que juega con dos delanteros. Le jugó con uno y le puso más gente en otro lado. Porque se cae Maduro Tevez. No sabe jugar a otra cosa. Aparentemente. Se juega mucho en Italia con línea de 5. Pero, ¿qué me importa a mí? Acá hay que tener flexibilidad. Pensar. Innovar. Sorprender. No a nosotros. Porque a nosotros sí nos ha sorprendido Tevez. En todo el torneo. Nos ha sorprendido con cambios extraños. Nos ha sorprendido con ingresos extraños. Decisiones extrañas. Yendo al partido de ayer. El ingreso de Tarsia. Para que termine jugando como lateral. Un chico que tiene 5, 3 partidos. Y creo que me queda largo los 3 partidos. Que no llega a completar 90 minutos. Lo metiste por extremo por derecha. Cuando es un extremo por izquierda. Y después lo terminaste matándolo al pibe de lateral. Y así has tenido. De un partido a otro 5 cambios. De un partido a otro 6 cambios. A nosotros no lo tenés que sorprender. Tenés que sorprender al rival. El único partido que tácticamente te cuajó esa línea de 5 fue con River. Pero claro. River fue un equipo que te fue a buscar. Quiso imponer sus ideas. Su estilo. Su manera. Y la línea de 5 de ese partido te sirvió bien para replegarte. Y de hecho. De Michelis no declaró. Pos encuentro. Pos empate. Es el único partido. Después los demás. A Barraca. A Riestra. Le jugaste con línea de 5. Y dijo. Bárbaro. Bien independiente. A jugar con línea de 5. Bárbaro. Porque independiente no tiene aviones para jugar en línea de 5. No lo tiene a gusto. Como lo teníamos en un tiempo. No. Son laterales. Normales. Si bien Sporle creo que ayer hizo un buen partido. Sporle creo que hizo un buen partido ayer. Hasta apareciendo por adentro. Marcando. Pero la verdad es que. Hay muchísimas cosas extrañas. Muchísimas cosas extrañas. Y algo que no pasaba en el semestre pasado. No sé que te confundió. Te ves. Tener un poquito más. Te confundió. Tener dos, tres nombres más. Te confundió. Porque antes no teníamos gente en el banco de suplentes. Y entraban dos, tres. El semestre pasado. Y entonces el equipo más o menos era el mismo. Ahora que tenés 5 o 6 en el banco. Te das ese tupé de cambiar. De un día jugar con dos puntas. Después jugar con uno. De jugar con un falso enganche. Después jugar con diferentes volantes. Nunca mantener. Nunca mantener dos, tres partidos a los mismos. Salvo al 9. Salvo al 5. Salvo al Aso. Y salvo a Isla. Cambian constantemente. Lo que cambió independiente en la banda izquierda. Que Sporle. Que Damián Pérez. Que Ayrton Costa. Y así van rotando. Ni hablar el acompañante del Aso. Aguilar. Fedorco. Costa. Y así puedo seguir. En la mitad de la cancha lo mismo. Marcone. ¿Quiénes lo acompañaban a Marcone? Neves o Mancuello. ¿Quién lo acompañaba a Marcone? Quiñones o Mancuello. ¿Quién lo acompañaba a Marcone? Quiñones o Tata Martínez. Tata Martínez o Neves. Neves y Quiñones. Todo el tiempo rotando. Luna. Que juega Luna. Que juega Tolosa. Que juega Saltita. Basta. Mantén una idea. Y arriba lo mismo. Arrancaste jugando con Canelo y Ábalos. Después lo sacaste a Canelo. No entró nunca más Canelo. Empezó a jugar Ábalos solo. Después Ábalos le metiste al acompañante de Puch. Puch lo sacaste y lo pusiste a Jiménez. Jiménez se rompe los ligamentos y vuelve Canelo. Puch no juega más. No sé. Hay cosas que no se entienden. Entonces digo. Es casual lo que le pasó a Independiente ayer. Un equipo que rota constantemente es un equipo que no tiene fortaleza psicológica. Un equipo que rota es un equipo que no se siente titular. Un equipo que rota es un equipo que está a la expectativa. Que no se siente seguro. Y es lo que le pasa a Independiente. Los que juegan no saben si van a jugar el partido que viene. No se sienten titulares. Vos te tenés que sentir titular en el equipo. Por eso Independiente es un equipo que cuando le hicieron un gol nunca más lo dio vuelta. Cuando está ganando le cuesta sostenerlo. Y no es casualidad lo que le pasó ayer. No es casualidad. Ganando 1-0. Ganando 2-0. Le echan un jugador a talleres. Y en 2 minutos te lo empatan. Es inexplicable lo que le pasó ayer a Independiente. Es vergonzoso. Uno está realmente triste. Porque hasta cuándo tenemos que seguir bancando nosotros. Que ayer lunes llenamos la cancha. Nos cagamos mojando. Se podía haber jugado ayer a las 3 de la mañana. Y la cancha se iba a llenar igual. Gente que viene de la reconcha de la lora. Y se tienen que venir a morfar lo que pasó ayer. No hay explicación. Hasta cuándo tenemos que bancarlo sinceramente esto. Hace años venimos bancándola y bancándola. Y esto fue algo que supera lo que veníamos. Bancando no. Venimos tragando veneno. Tragando mierda. Y esto fue todavía un escalón más arriba. No jugaste horrible todo el torneo. No le ganaste a nadie. No se te cayó ni idea. Los 9 no hicieron goles. Hicieron goles todos menos los delanteros. Por esas casualidades. Tenés la posibilidad de meterte. Y bueno metete. Y después vemos qué pasa. No. Hacen todo lo posible para quedarte afuera. Todo lo posible. Todo lo posible. De un buen primer tiempo. Hacer la cara opuesta en el segundo tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? Porque se te había dado todo. Metete. Metete en los cuartos de final. Y después ve qué pasa. Y si quedás afuera quedás afuera. Pero no des la vergüenza que diste ayer. Por ahí jugás con Godoy Cruz. Y por ahí vas a penales. En una de esas. Rey ataja dos penales. Y te metiste en semifinales. No sabiendo ni cómo. Qué sé yo. Ahí arranca otro torneo. Ahí arranca otro torneo. Pero bueno. Yo no sé qué va a pasar con el plantel. La verdad que no me voy a meter. Era ahí. En ese sector. Hay que ver qué pasa con Tevez. Va a seguir. Pero yo creo que le van a. Le van a marcar la cancha a los dirigentes. Como él marcó la cancha a los dirigentes. En el torneo pasado. Esta vez se la van a marcar a él. ¿Sos pedigüeño? Pediste el torneo pasado. Con lo que pudimos. Con monedita. Te trajimos algunos que vos pediste. Y fuiste un desastre en todo el torneo. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Aparte Tevez te trajeron. A vos te trajeron. Porque vos competías con Herbiti. Y competías con De Felipe. Nadie quería agarrar Independiente. Y eso se valoró en su momento. No quiere decir que se tenga que valorar ahora. Se valoró en su momento. Se valoró y la gente te lo hizo saber. Pero ya está. ¿Hasta cuándo vamos a estar recordando. De que Tevez agarró Independiente. Cuando nadie lo quiso agarrar. Ya pasaron dos temporadas. Ahora Tevez. Quiero decirte que te trajeron. Porque quizás no sabíamos muy bien. A lo que vos pretendías. O a lo que juegas. La verdad que no sabemos a qué juega Tevez todavía. Ni en Central. Ni en Independiente. San Lorenzo no tiene entrenador. Vamos a suponer que Tevez no dirige más Independiente. Y San Lorenzo tiene que elegir entrenador. Venga. Fulano, fulano, Tevez. ¿A qué juega Tevez? No tengo idea. Y te lo está diciendo un hincha de Independiente. No sé a qué juega Tevez. Línea de 5. Línea de 5. Después no tengo puta idea cómo juega. Si juega con un 9. Si juega con 2. Si juega con 3. Si juega con un enganche. Si juega con un 4-4-2. No. 5 atrás. Y después. Vemos. 5-1-4. 5-3-2. 5-2-3. Vos te traen Tevez. Sin saber. Alguna cosita. Desde el contagio. En ese momento tan particular. Sumaba. Pero también te trajeron Tevez. Porque. Habías hecho. Si bien. Lo mejor que habías hecho en Rosario Central. Era potenciar a los pibes. Y a los pibes. Los pibes no jugaron nunca todavía. Nunca jugaron a los pibes. Ni Santi López. No me vengan a decir que jugó. Con excursionistas. Porque no. La Ferrer. No me digan que Santi López jugó. Porque no jugó todavía. Tarsia. No llega a sumar 90 minutos. Parmo. ¿Qué pasa con Parmo? Creo que también los dirigentes te trajeron por eso Tevez. Y ahí también defraudas. Ahora se empieza a decir que el torneo que viene. Es la oportunidad de los pibes. Porque claro. Independiente está inhibido. Independiente no puede. Y es imposible que Independiente pueda comprar. Entonces claro. Ahora vamos con los pibes. ¿Por qué? Porque los que demostraron. No estuvieron a la altura. Probablemente se haga una depuración de plantel. Y entonces sí. Los pibes. Como ya pasó en algún tiempo. Ponerse la mochila al hombro. Cuando las papas quemen. Cuando estén en un contexto. Desfavorable para jugar. Que quizás en otro contexto. Podían hacerlo mejor. En los primeros partidos. De este torneo. Flojo. No sé lo que va a pasar en el próximo torneo. Pero todo parecía identificar. Que ahora en su tercer hipotético semestre. Porque la verdad es que no podemos saber todavía. Hasta que no se haga la reunión. Que está pactada entre Grindetti. La mesa chica y Tevez. Sería esa hipotética tercer mandato. Pero ahí también defraudaste. Y ahí es donde la dirigencia me parece. Que te va a marcar la cancha. Y con el hincha. Yo estuve ayer en la cancha. Estuvimos haciendo una reacción. Una reacción que está dando vuelta por todos lados. De lo que pasó. Y la verdad que ya está. Muy poquitos te bancaron. Yo la verdad que no estoy ahora para decir Tevez sí, Tevez no. La verdad que si alguien me pregunta. Le respondo. Pero no. Mi cabeza está todavía tratando de salir de lo de ayer. Tratando de, vuelvo a decir, buscar una respuesta. Buscar algo. Algo como para llevarme de este torneo. Que fue un desastre. Pero llevarme algo. Decirme, bueno, me llevo este concepto. Me lo llevo y nada. Eso estoy buscando. Estoy en esa búsqueda. Ayer estuve haciendo la reacción. No voy a ser muy larguero. Pero bueno, justo se dio esto que nombré. Del episodio que pasó. Yo seguí la reacción. Porque siento que Independiente está por delante de mi persona. De la persona que me vino a increpar. Y de la reacción. En sí. Por eso yo seguí con la reacción. Porque quería hacer el contenido. Mi rol ahí es poner la cara. Poner el micrófono. Y que la gente hable. Que la gente hable. El que se quiera acercar a hablar. Que hable. El que no quiere venir a hablar. Está todo bien. Nadie obliga. Yo les consulto. Te hago alguna seña. Yo jamás obligué a hablar a alguien. El que me conoce y sabe de qué medio es. Si quiere decir algo. Podés decirlo, pero con respeto. Yo no tengo problema. El micrófono está abierto ahí. Y a mí no me bajaron línea de que no se puede hacer esto o lo otro. El micrófono está ahí para cualquiera. Se puede decir lo que sea. Y el video se va a subir en crudo. Se sube en crudo así como está. No hay edición. No hay recorte. No hay nada. Se sube así como está. El que quiera decir algo. Ya sea a mí. A los que están de la vereda enfrente. A Gonzalo. Al que sea. Puede decir lo que quiera. Acá no es que yo les voy a sacar el micrófono. Nada. Yo lo que hago es abrir el espacio en un canal que hay que ser nobleza obliga. Es un canal que tiene mucha difusión. Tener el espacio para los hinchas independientes que no lo hay. Que no lo está. A mí me parece que es un buen espacio para que la gente pueda decir lo que piense. Que hay muchísimas cosas para decir de independiente. Y es el turno de ustedes. Yo lo estoy diciendo ahora acá. Porque yo sé que después hago mi reacción y hablo tranquilo. Pero es un momento en caliente. En decir lo que quieran decir. Y aprovechen ese espacio. No nos sirve en absoluto. A nosotros. Es una lástima. Porque en un canal que tiene tanta difusión. Está dando vuelta lo que pasó ayer. Si bien después me pidió. Esa persona me pidió las disculpas. Yo se las acepté. Me buscó. Me escribió. Yo se las acepté. Lo único que pido es que no se repita. Que no lo tomen de ejemplo. Porque la verdad que los que perdemos somos nosotros los hinchas de Independiente. Ni nos conocemos con Gonzalo. Imagínense el vínculo que yo tengo. No nos conocemos personalmente. Y yo también estaba caliente. Y yo también estaba triste. Con angustia. Con un montón de otros problemas. Que todos tenemos problemas aparte. Semanales. Laborales. Lo que sea. Pero me parece que estás bastante equivocado. Si te la venís y te la agarrás conmigo. Que yo le estoy dando la oportunidad a ustedes. De que hablen en un canal que tiene mucha difusión. No voy a ser mucho más larguero. Pero era eso. Tema cerrado. Vamos a ver un poco la... Nada. Lamentablemente ver lo que no quiero ver. El partido. Hubiera preferido que Independiente hubiera perdido 3 a 0. 3 a 1. Que haya pasado lo que pasó ayer. La verdad que es durísimo. Un Independiente que arrancó. La verdad que yéndolo a buscar. Y queriendo ganar. Y queriendo que sea hacer una buena tarea en el último partido. Que era lo que lo obligaba. Única forma. Esta es increíble. Esta es increíble. Es una jugada muy parecida a la que Sporle después va a concretar. Muy parecida. Esto es lo que me gustó de Sporle. Cómo sorprendía por acá atrás. Eso le hizo mucho daño a Talleres. De hecho el gol viene así. Va Saltita. Va González. Esta fue buena. Se va junto al palo. Y ayer también. Y acaba de ir a la jugada del pelán. Me equivoco. Penal claro. Nada que decir. Está doble amarilla. Perfecto. Antes de estar la jugada de Costa. Que era doble amarilla también. Y acá habla un poco de lo que dije. Aba lo sé que no quiso patear este penal. Lo sacó Canelo. O nadie se lo quería agarrar. Y lo agarró Canelo. No sé bien. Fuerte al medio. El único gol de Canelo en el torneo. Eso habla un poco de lo que. De los flojos que fue. Independiente. Un gol de Ábalos. Un gol de Canelo. Dos a cero. Independiente uno más. Terminaba el primer tiempo. Mejor. Eso imposible. Esca. Qué mal que la hace Ábalos. Estaba habilitado. Estaba habilitado. Le dan offside pero estaba habilitado. Creo que estaba habilitado. Acá venía el primero de Talleres. Con fortuna. Sí. Con fortuna. Prueba el arco. Para mí no hay. No hay culpa en Rey. Acá le hace una parábola. Y se le cuela ahí atrás del ángulo. Remata Girotti. Girotti al arco. Gol. Y acá el equipo se paraliza. Entra en shock. Se cae anímicamente. Y la bronca de Rey creo que va por ese lado. Porque sabe que se le viene la noche. Un equipo que tiene un hombre más en calle. Y aparte. Talleres yéndote a buscar. Porque a Talleres no le servía a perder. Tenía que mínimamente empatar. Y ver qué pasaba en los demás partidos. Pero después aparecen los goles de River. Necesitaba ganar. Pero ponele que Talleres tenía que buscar. Sí o sí el empate. T iba a ir a buscar. Obligatoriamente. Si en total. ¿Qué le importaba? Te llegaba a perder 2 a 1. 3 a 1. O 4 a 1. Te iba a ir a buscar. Entonces. Sabías que tenías un hombre más. Y un equipo que te iba a dejar muchos espacios. Pero decidiste paralizarte. No tiene explicación el gol de Talleres. El segundo. Y acá viene el gol. A los 4. Y acá tenemos 5.50. Gol de Talleres. El segundo. El centro. La peina para atrás. Que es lo que pide la jugada. Porque no tiene para sacarla de frente. La peina para atrás. Y fíjense cómo están todos adentro del área. Todos adentro del área. Y todos van a estar observando. En vez de tomar marcas. Observando. Acá sí hay culpa de Rey. Mal. Mal isla. Que lo quiere cortar y lo corta. No corta nadie. El centro. Este. Creo que es Canelo. Canelo está viendo. Que Benavides está solo. Entonces. Canelo tiene que estar adelante. O mínimamente decirle que creo que este es Avalos. Que se vaya para atrás. Que tiene a alguien. Hablar. El centro va a caer acá. Benavides está solo. Solo entre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jugar independiente. Ninguno puede cerrar. Y anticiparlo. Canelo. Tenés que anticiparlo. ¿Y por qué Rey tiene culpa? Porque Rey. Cuando mete en el centro. En vez de salir en diagonal a la pelota. Y ir al cruce a la pelota. Va. Sobre la línea. De Cal. En vez de salir a buscar la pelota en diagonal. Y interceptar. Va. Sobre la misma línea. Observando lo que pasa a la jugada. Y se encuentra con el cabezazo de Benavides. Fíjense. ¿Ves? ¿Ves cómo hace Rey? En vez de salir en diagonal. Va lateral. Fíjense. Talleres lo empata. A los 5 minutos del segundo tiempo. 6 minutos del segundo tiempo. Y la primera chance clara independiente. Es a los 32. A los 32 del segundo tiempo. Media hora casi. Para poder alinear los planetas. La mete Mancuello. Viene al centro. No pasa nada. Sí, sí, sí. Y le queda la pelota a Lazo. Busca la pared. Viene para Lazo. Le pega el arco. Terrible esta de Lazo. Un vaso de Lazo. Y esto iba a ser lo último. Equipo que se cae ante el primer soplido. Deja esta imagen muy preocupante. Muy preocupante. No pensaba terminar el año así, la verdad. Acá estamos otra vez, bancándola. Gracias a toda la gente que me escribió. Mucha gente me mandó mensaje de aliento. Gente de San Lorenzo. Gente de Racing. Gente de Boca. Me han escrito gente del Norte. La verdad. Eso. Lo mejor de la temporada. Toda esa gente que me mandó la buena onda. El apoyo. Que sigamos en esto. Entienden que más allá de los colores. Me mandan sus apoyos. Los que quizás te tendrán que insultar. No te insultan y te elogian. Y los que no te tienen que elogiar. Los que no te tienen que insultar y sí elogiar. Son los que te increpan. Está desordenada la sociedad. Así que nada gente. Terminamos el año así. Tristes. Doloridos. Sin entender. O sí entendiendo. Porque englobamos todo el torneo. Y cuando englobamos todo el torneo. Sí entendemos. Conociendo. Creo yo. Una forma de perder. Una forma de que. Sí. De perder. Porque independiente perdió. Una forma de perder. O de que te empaten un partido. O que te igualen un encuentro. O que te saquen los puntos. Como quieran decirlo. Pero una forma que no. Yo desconocía. Independiente desconocía. Y se le presentó a hacer con talleres. Les mando un abrazo enorme a todos. Esto va a seguir. Y las reacciones van a seguir estando. Obviamente. Veremos lo que pasa con las reacciones con la gente. Obviamente que el apoyo a la gente. Dan ganas para seguir. Pero los que tenemos que cambiar. Son los que están ahí. Los que están en la calle. Y los que yo voy a estar ahí. Poniendo el micrófono. Nada más. Para que hablen. Y se expresen. Y hasta pronto.